Continuamos con el especial de primeras temporadas y esta vez le traeré al lote malo, los clones que nacieron muy diferentes a todos sus hermanos. Así es con ustedes, la primera temporada de Bad Batch. La guerra de los clones ya está llegando a su fin y nos situamos en la mitad del episodio 3 luego del rescate al canciller Palpatine. Mientras tanto en otros planetas la guerra continuaba y aquí veremos a la Jedi de Pavilaba y su aprendiz Caleb. Ellos necesitan refuerzos y reciben la ayuda de la fuerza Clone 99. Ellos aparecen por primera vez en Clone Wars. Estos clones tienen mutaciones genéticas y fueron considerados un lote malo. Sus integrantes son Hunter, el líder de este escuadrón, Crosshair, el francotirador del equipo, Tech, el genio del equipo, Wrecker, la fuerza bruta y por último Echo. Este último era un clon normal pero tuvo un accidente que lo convirtió en medio androide. La guerra está llegando a su fin debido a que hoy Wan derrotó al general Grievous pero para su mala suerte la orden 66 ha comenzado. Y empiezan acabando con la maestra Vilaba y aquí nos daremos cuenta de que el lote malo no es afectado por la orden 66 ya que no saben lo que está pasando. Aquí veremos que Caleb huyendo de los clones se cruza con el lote malo pero aquí Hunter intenta ayudarlo. Pero nos daremos cuenta de que Crosshair por su lado tiene un gran fuerte apego con las reglas y las órdenes y es por eso que quiere completar la orden 66. Pero al final gracias a Hunter Caleb puede escapar, todos los clones regresan al camino y la guerra ha llegado a su fin. Pero la mayoría de los Jedi han muerto y es por eso que el lote malo se cuestiona de todo lo que está pasando y aquí Tech le dice que todos los clones regulares tienen una programación que hicieron que cumplan esta orden. Y a ellos no le afectó debido a las mutaciones genéticas que ellos tienen y que Echo tampoco le afectó porque ahora es más máquina que hombre. La república acaba de llegar a su fin así que el canciller da inicio al imperio galáctico. En este lugar el equipo conoce a una niña llamada Omega y ella siente mucha admiración por el lote malo pero aquí Hunter le advierte que solamente ellos traen problemas. El almirante Tarkin llega a este lugar para poder evaluar sobre las creaciones de más clones ya que el imperio ya no los necesita. Aquí Tarkin escucha sobre el lote malo y es por eso que le hace unas pruebas de combate pero lo hace bastante peligroso para los protagonistas ya que utilizan balas reales y a pesar de las complicaciones el lote logra superar esta prueba. Y Tarkin se sorprende de las capacidades de los clones pero debido a lo que Crossheart dijo en su uniforme este no confía en el lote malo. Debido a esto el almirante manda al equipo en una misión para poder acabar con algunos insurgentes separatistas pero cuando llegan a este lugar se topan con nada más y nada menos que Zoe Herrera. Y que esta gente solamente son personas inocentes así que ella decide no seguir las hornas aunque Crossheart no está de acuerdo. En todo esto el equipo se enterará de que Omega en realidad es un clon al igual que ellos y es por eso que quieren regresar a camino para ir a rescatarla pero al momento de llegar lamentablemente son capturados. Tarkin sabe que Crossheart es el único confiable en ese equipo así que decide reclutarlo mientras que el lote malo lo único que hace es escapar de este lugar y ya antes de escapar se dan cuenta que su hermano los ha traicionado. Y ahora es parte del imperio. En todo esto nos daremos cuenta de que en Alhacee la científica de camino ayuda al lote malo para poder escapar de este lugar y aún no se sabe por qué razón. El lote malo tiene otra opción de buscar a viejos amigos y deciden visitar a Cod un clon desertor que ahora está viviendo una vida normal y hasta tiene una familia. Aquí nos contará que Rex también pasó por este lugar y en este capítulo poco a poco el imperio se está estableciendo con nuevos créditos imperiales y también cada persona debe tener un código en cadena. Todo esto para saber la información de cada habitante de la galaxia. Cod y el lote malo tienen que escapar de este planeta pero para poder hacerlo se necesitan los códigos en cadena. Es por eso que el equipo tiene planeado robar algunos códigos para poder dárselo a Cod y a su familia y en todo esto Hunter le pide a Cod que se lleve a Omega ya que ellos son soldados y no tienen ninguna idea de cómo cuidar a una niña. Luego de algunos enfrentamientos con los clones Omega se queda con el lote malo y Cod logra escapar junto a su familia. Crosshair sigue en camino y el almirante Tarki junto al vicealmirante Rampart están iniciando un nuevo proyecto y esta vez es usar soldados normales que todo esto para reemplazar a los clones por soldados más leales y también más baratos. Este equipo está bajo el liderazgo de Crosshair y completa la misión que el lote malo no pudo hacer y es matar a los supuestos insurgentes de un planeta. Gracias a esta misión el imperio cree que este proyecto pueda funcionar para poder reemplazar a todos los clones. Mientras tanto el lote malo tiene sus problemas ya que la nave tiene algunos problemas pero luego de repararlo se dirigen a Pandora para poder conseguir algunos suministros y en todo esto una casa de recompensas está detrás de Omega y ella es Fennec Shang. A ella también la vimos en The Mandalorian. Luego de una persecución y unos enfrentamientos con el lote malo logran poner a salvo y Omega y escapar de este lugar. Luego de esto el equipo sigue buscando más aliados y aquí conoceremos a una mujer llamada Cid. Ella dirige todo un casino y también maneja casi toda la información de estos lares de la galaxia y el lote malo quiere saber quién era la casa de recompensas que le atacó. Pero aquí Cid le dice que toda la información tiene un costo y es por eso que ellos empiezan a trabajar para Cid y su primera misión es rescatar a una niña llamada Muchi. El equipo logra encontrar a unos esclavistas y logra rescatar a la niña que para otra sorpresa es un rancor. Este rancor para la sorpresa de todos es la propiedad de Jabba the Hutt y es el mismo que veremos morir en el episodio 6. El equipo logra saber todo lo que necesita de Fennec Shang pero ahora necesitan dinero y un lugar para que se puedan quedar. Es por eso que deciden quedarse en este planeta y ponerse a trabajar para Cid. Cid le manda con misión conseguir la cabeza de un droide táctico y estos se dirigen para poder conseguirlo. En todo esto conocerán a las hermanas Martez. Ellas también quieren el droide pero con el fin de encontrar una manera de enfrentar al imperio. Luego de algunos enfrentamientos Hunter les entrega la información del droide todo esto para que lo puedan usar de manera correcta. Aquí las hermanas le avisan a su superior sobre todo lo que ha pasado y este es nada más y nada menos que el Capitán Rex. Rex se encuentra con los chicos y estos se ponen al carriente de todo lo que está pasando y aquí Rex se entera de que el lote malo aún no se quita el chip inhibidor. Este chip es lo que ocasionó que los clones obedecieran la orden 66. El equipo y Rex se embarcan en una misión para quitarse este chip y en todo esto Breaker se vuelve violento. Y todo esto por el chip que tiene en su cabeza. Luego de neutralizarlo todo el lote malo se logra quitar el chip inhibidor. Rex decide continuar con su lucha contra el imperio e invita a la fuerza clon 99 pero estos deciden rechazar y seguir trabajando para Cid. El lote malo tiene que pagar una deuda por sus servicios y también por su estadía en este lugar y ellos se encuentran recogiendo armamento dentro de un crucero. Para su mala suerte aquí son interceptados por el imperio y aquí veremos a Crosshair con su equipo. El lote malo trata de escapar y poco a poco son rodeados por el imperio y es por eso que el equipo decide hacer explotar el lugar y deciden encender una turbina que ocasiona que Crosshair quede herido. Hunter junto a Omega están dirigiéndose hacia la nave pero a todo esto aquí son interceptados por el mismo Cat Bane. Este logra derribar a Hunter y decide llevarse a Omega. El equipo trata de ir a rescatarla pero no pueden hacer mucho ya que el imperio sigue detrás de ellos y no les queda de otra que escapar de este lugar. El equipo quiere saber por qué quieren tanto a Omega pero aquí Tech les explica de que Omega es un clon puro con los mismos genes de Jango Fett como lo es Boba Fett. Cat Bane fue contratada por los Caminoanos y llevan a Omega para poder entregarla pero en todo esto Omega logra escapar para poder avisarle al equipo su ubicación y aquí lamentablemente Omega es encontrada por Cat Bane y está a punto de ser capturada nuevamente pero aquí justo aparece Fennec Shang. Ella quiere ayudar a Omega pero ella no le cree nada de lo que dice y en este capítulo veremos un enfrentamiento entre ambos cazarrecompensas. Y en toda esta pelea el lote malo llega para poder rescatar a Omega y luego de esto nos enteraremos que Fennec Shang fue contratada por Nala C y ella lo único que quiere es que Omega se encuentre a salvo. El equipo tiene una nueva misión y es de salvar a un senador separatista y el equipo no quiere hacerlo pero luego de discutir con Cid van a rescatarlo. En todo esto Hunter no quiere poner a riesgo en Omega ya que el imperio estará en esta misión así que deciden dejarla con Cid y aquí veremos que el equipo logra cumplir su misión de rescatar al senador pero en todo esto nos daremos cuenta de que Omega es una gran apostadora y con todo esto logra pagar la deuda de todos sus amigos. Luego de esto veremos de nuevo a Rylot y Cham está cansado de las batallas que se llevaron en las guerras clon y ahora quiere estar en paz con el imperio. Es por eso que le pide a todo su planeta que abandone las armas y que las entregue al mismo imperio. En todo esto conoceremos a la hija de Cham llamada Hera y el droide llamado Chopper. Estos personajes serán principales en la serie Star Wars Rebels. A pesar de la paz la gente de Rylot todavía quiere defenderse del imperio y es por eso que contratan a la fuerza clon 99 para que traiga armas a este planeta. Aquí Hera y Omega se llegan a conocer. Toda esta pequeña revuelta hacia el imperio lo hace mucho más grande ya que matan al senador de Rylot pero todo esto para que puedan culpar a Cham y su familia por conspirar en contra del imperio y así poder arrestarlos. Hera logra librarse de todo esto y es por eso que decide pedirle ayuda al lote malo y a Hunter no le gusta la idea de todo esto ya que es demasiado peligroso pero luego de que Hera le mostrara un plan muy factible deciden infiltrarse dentro de este lugar con la intención de salvar la familia de Hera. El equipo logra salvar a Cham y a los demás y en todo esto nos damos cuenta de que algunos clones no están de acuerdo con la decisión del imperio y deciden ya no seguir órdenes de ellos. Luego de esto Crozer le pide autorización a Rampard de seguir a la fuerza clon 99 y este decide aceptar. El equipo regresa con Cid pero aquí se darán cuenta de que ella no se encuentra a cargo ya que alguien más le robó su puesto así que Cid le pide ayuda al equipo para poder recuperar este lugar y luego de un conflicto con Spike Cid logra recuperar su establecimiento. Rex por su lado contacta al equipo porque necesita su ayuda y esto es para rescatar a un clon de una base imperial mientras que el imperio está desalojando a los Caminoanos ya que ya no necesitan sus servicios y la única que necesitan es a la misma Nala C. El equipo logra llegar a la base imperial y en todo esto se dan cuenta que los soldados de este lugar ya no son clones sino personas normales. A todo esto el equipo logra rescatar al clon que Rex mandó rescatar y este clon se encargaba de entrenar a los nuevos reclutas y este le explica todo lo que está pasando y cómo el imperio está reemplazando a todos los clones. Las cosas se complican ya que el equipo es rodeado por soldados y en todo esto Hunter es capturado por el imperio. Crosshair se lo lleva a Camino y todo esto es una trampa para poder capturar a lo demás de la fuerza Clon 99. Gracias a Omega el equipo puede infiltrarse dentro de Camino y pasan por un lugar donde se crearon a los clones y aquí también se encuentra el droide de Omega que se escondió cuando empezaron a desalojar este lugar. Lamentablemente el equipo es capturado por Crosshair y su equipo pero aquí Crosshair mata a todo su equipo y todo esto para poder hablar con Hunter. Este aún los considera su hermano pero lo único que quería era que hicieran lo correcto y que siguieran las órdenes del imperio pero Hunter le dice que ahora el imperio es diferente y que no pueden fiarse de ellos. A todo esto droides de combate son activados y aquí veremos que Loto y Malo se reúnen una vez más para poder enfrentar a todos estos droides. Luego de esto todos intentan escapar de este lugar pero para su mala suerte ya inició la destrucción de todo Camino y todos se quedan atrapados en las instalaciones. El equipo queda atrapado bajo el agua y aquí ellos escapan a través de cápsulas para poder salir a la superficie y en todo esto Crosshair le salva la vida a Omega ya que ella se está abogando. Al final el equipo decide continuar con su viaje pero Kirk Crosshair todavía quiere seguir sirviendo al imperio y decide quedarse en este lugar. A todo esto el imperio tiene a la C y todo esto para que pueda trabajar para ellos. Y así termina esta temporada. Este fue el resumen de la primera temporada de Bad Batch. Si te gustó no olvides dejar un like y un comentario y no olvides seguirme en mis redes sociales especialmente en Instagram para que tengas una relación más cercana conmigo. Le dejo todo el link de mis redes abajo en la descripción. Eso fue todo por el día de hoy soy Daniel de XGeek y nos vemos en la siguiente. Muchas gracias a los miembros del canal ya que gracias a ustedes puedo traer contenido cada semana. Le mando un abrazo enorme de parte del equipo de XGeek. ¡Gracias!